En primer lugar de las listas de popularidad Supera a puro dolor Ahora si hermanos, ahora si hermanos Ya llegó el momento esperado Toma y Pora está aquí con nosotros Aquí están nuestros hermanos Quintero, este grupo, este movimiento De nueva evangelización a través del canto Así es, no ha importado el frío y la lluvia Aquí están nuestros hermanos, bien alegres, bien eufóricos Llenos de lesiones constantes Para recibir a este grupo de hermanos católicos Toma y Pora Con ustedes, Toma y Pora Cantándole al Señor Gloria a Dios para ellos Oigan las ganadillas Para que vivan todos ¿Dónde está el pueblo que viva la vaga en la bendecida del Señor? ¿Dónde están los soldados de Cristo? Una huella para Cristo Tú me has reclutado a tu ejército de amor En tu nombre marchamos A llevar tu salvación Y tu palabra es mi espada Y mi escudo es la fe en ti Señor A ser tu soldado Tú me has llamado A darle esperanza Al necesitado A ser instrumento De tu paz y tu justicia Frente al sol A ser tu soldado Tú me has llamado Peñearé la batalla De los desamparados Sentaré detenado Que tu prosperación Que tu prosperación Y tu sangre nos salvo Soy tu soldado Soy tu soldado Y a la munición Y a la munición Y a la munición que tu presión, que tu sangre nos salvo, soy tu soldado. ¡Dónde está el pueblo católico! Y él prometió que en su nombre haríamos cosas más grandes que él, ¡credo! En tu nombre haríamos cosas más grandes, ¡haremos cosas más grandes que tu Señor! En tu nombre haríamos cosas más grandes, ¡haremos cosas más grandes! A ser tu soldado, tu gracia amado, a dar la esperanza al necesitado, a ser instrumento de tu paz y tu justicia, ¡fuerte al sol! A ser tu soldado, tu gracia amado, a dar la carga de los desamparados, gritaré pegado en tu dispersión, que tu sangre nos salvo, soy tu soldado, soy tu soldado, soy tu soldado. ¡Santo Dios! Bueno, a mí me dicen que el estado de Veracruz es el más silencioso, ¿esto es cierto? ¡Maldito Dios! Bueno, el escritor hay un pasaje, el escritor hay un pasaje muy interesante. Habla de un paralítico y habla de unos amigos que traían ese paralítico. Lo más curioso es que en todo el pasaje no hablan de la fe del paralítico. Dice la palabra de Dios que el Señor se quedó asombrado al ver la fe de aquellos hombres. ¿De qué hombres hablaba? ¡Viva! ¿Del paralítico? ¡No! ¿De quiénes? ¡No!